El senador electo de Morena, Ricardo Monreal Ávila, y quien ha sido propuesto por el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como el próximo coordinador de su grupo parlamentario en la Cámara Alta, aseguró que van a respaldar los 12 puntos de la agenda de austeridad republicana que planteó el político tabasqueño, para reducir los altos sueldos de legisladores y burócratas que permitan lograr el ahorro de recursos federales y encauzarlo en el gasto para el desarrollo de las clases más desprotegidas. Los senadores que surgimos de Morena vamos a respaldar las iniciativas de moderar los altos sueldos para poder mejorar las condiciones de los de abajo, puntualizó en un comunicado Monreal Ávila. Política Mineros piden a autoridades electorales rechazar a NAPO del Senado aclaró que la disminución de sueldos a la que se refiere el virtual presidente electo, será para la alta burocracia y no para los técnicos que tienen año laborando. El próximo coordinador de los senadores morenistas, y quien tendrá como primera fuerza 55 legisladores, indicó que no obstante ser mayoría en ambas cámaras, los diputados y senadores de Morena tienen la indicación de López Obrador de lograr consensos, manifestó el senador electo. En donde sí seremos intransigentes es en cuestión de privilegios y de exceso. Si es necesario aplicar la mayoría, la vamos a aplicar, anunció. Expresó que hay una irritación social porque no se evitó la corrupción, no se evitaron los cañonazos de 500 mil pesos de sueldo mensuales, es una desproporción brutal. Indicó punto por eso, el político zacatecano llamó a todos los poderes de la Unión a tener autolimitación frente a excesos y privilegios, así como una actitud flexible y sensible respecto al reclamo social. Política relevo en el INAI, PRI busca controlar acceso a la información.